Por el efecto que se puede conseguir, vaya, y es un momento, como una hora de sabor. De rumba a nadie a la calle, pues se ha gustado por fin, la ceiba y la cebuaraña. De rumba a nadie a la calle, pues se ha gustado por fin, la ceiba y la cebuaraña. De rumba a nadie a la calle.